El mundo es una esfera de poder controlado y regido por el diablo. Lo vuelvo a repetir. El mundo es una esfera de orden controlado y regido por el diablo, por Satanás. Cristo llamó a Satanás el diablo por lo menos tres ocasiones. Lo llamó príncipe de este mundo. Juan 12.31, Juan 14.30 y Juan 16.11. El príncipe de este mundo es Satanás. Satanás tiene bajo control, bajo su influencia a la sociedad. Lo que la sociedad hace, piensa, vive, cómo toma decisiones. Está controlado bajo la influencia del diablo. Él utiliza lo bueno para hacerlo mal. Y utiliza lo malo para cosas peores todavía. Déjenme lo explico de esta forma. Dios le ha dado al ser humano inteligencia para desarrollar, entre otras cosas, la tecnología. Pero lo que ocurre hoy con la tecnología no es otra cosa más que el diablo trabajando detrás de bambalinas. Es el diablo impulsando a hacerlo mal. Escuche. No es que la tecnología sea algo malo en sí mismo. Todo lo contrario. Es resultado de la sabiduría que Dios da al ser humano. Pero hoy más que nunca hay adicción por la tecnología. Hay tecnófilos. Hay un altísimo grado de intoxicación tecnológica. Eso es entre los jóvenes, pero también entre los adultos. Porque la tecnología es el pan de cada día. Se ama la tecnología como un juguete y se ve la tecnología como si le fuera a dar a la gente placer. No se puede vivir sin tecnología. Literalmente, la tecnología es como si fuera una extensión del yo mismo. Hay una adicción, especialmente al celular, a las redes sociales. Y probablemente muchas personas todos los días, antes de hacer cualquier otra cosa, a muchos creyentes, aún creyentes, antes de orar o de leer la palabra, la tecnología, buscar qué dice o qué no se dice. Por supuesto, también en el mundo de hoy se vive en la búsqueda de placer por el mero placer. Es lo que se conoce como el hedonismo. La gente lo único que quiere es pasarla bien. Y eso incluye a mucha gente que viene a las iglesias. Aún el asistir a un culto quiere pasarla bien. La prioridad es evitar a toda costa el dolor o el aburrimiento. Así que si te hace feliz, hazlo. No importa que eso afecte la vida de otros. La felicidad personal es la meta. Punto. Aunque eso haga que te olvides de Dios, de tu familia y quizá de ti mismo. Somos la generación del yo, del yo-yo. Somos la generación más narcisista, exhibicionista, más amadora de sí mismo que hemos tenido por muchísimos años. Las selfies son un ejemplo perfecto, ¿verdad? De eso, las redes sociales. Pero es el yo-yo en general. Al yo-yo-yo-yo-yo-yo. En ese sentido, hasta las relaciones emocionales son desechables. Las relaciones sexuales son solo para probar. Y si no funciona, cambiamos de novio o de novia como de calcetines. Por igual hay un desprecio hacia las figuras de autoridad. Sean padres, maestros, líderes. Cada vez más los jóvenes son desobedientes, groseros. Hay mucha ira, rencor, violencia verbal, física. Somos una generación desconectada que, aunque tenemos una conexión con la tecnología, la tecnología nos permite acercarnos. Desde hace mucho tiempo, las relaciones humanas están quedando diluidas y sin importancia en la vida. Y todavía le podemos agregar que hay un fenómeno en América Latina y también en Estados Unidos de muchísimos jóvenes que ni trabajan ni estudian. O jóvenes que fueron a la escuela y regresan a casa para seguir siendo niños de familia y se la pasan sin trabajar y jugando, esperando que papá y mamá los sigan manteniendo. Escuche, el mundo en general está cada vez de mal en peor. Se necesita una renovación radical. Desde adentro. Desde adentro. Por eso la perspectiva bíblica es superadora de cualquier consejo. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Ahora, no olvidemos en el verso 1, Pablo les ha dicho a los romanos, a que presenten sus cuerpos, sus vidas, a Dios. Pero ahora les explica que esa presentación es una acción que inicia desde acá adentro. Es interna. Es un acto de la mente. Porque la vida cristiana, más que acciones, es supremamente una actitud interna. Es una manera de pensar. Es una manera de visualizar la vida. Si no quieres conformarte al mundo, tienes que cambiar tu manera de ver el mundo. Y la única forma es dejar que Dios transforme tu mente. ¿Transformación de qué? Bueno, significa que Dios cambie tu chip. Que ya Dios te diga que esa no es la forma en que se dirige tu matrimonio. No es la manera en que se educa a los hijos. No es la forma en que debes ser como esposo. No son los valores con los que debes de convivir. Sino que todo eso cambia a través de ese Espíritu Santo que te va diciendo qué es lo correcto delante de Dios. Transformarte. Transformarte, vuelvo a insistir, nos describe a la oruga que por medio de la metamorfosis llega a ser una mariposa. Es una transformación interna que redunda en un cambio totalmente externo. Y claro, cuando llega a ser una mariposa, ese insecto, este animal, absolutamente es diferente a lo que era una oruga. Pero la transformación vino de adentro hacia afuera. No hay forma, no hay manera de cambiar nuestras acciones, sino solamente a través de una renovación interior, especialmente de una nueva forma de pensar. De hecho, sabes que la palabra renovar, anacoinosis, aná, que significa arriba, cainos, algo fresco, está describiendo algo que no viene de tu esfuerzo personal ni del ingenio humano, viene de arriba. Es Dios dando una renovación desde acá adentro, fresca, nueva, reprogramándola, es sobrenatural. La mente nueva viene del cielo. Se trata de la renovación que Dios hace en el pensamiento de cada creyente. Y eso va a ser un recambio en tu actitud, en tus emociones, y por supuesto, en tus acciones. Pero eso viene de arriba. Proviene de Dios. En otras palabras, déjame decirlo de una manera más directa. Si después de muchos años de leer la Biblia, de ser un creyente, no puedes cambiar tu manera de hablar, de pensar, de vivir, la manera en que educas a tus hijos, la manera en que diriges tu matrimonio, el problema no está en lo que haces. Está en tu mente. Es que no has dejado que lo de arriba cambie tu manera de pensar, de vivir y de dirigir tu existencia. Sabes que necesitas una renovación mental desde arriba. Ahora, por supuesto, una renovación mental no significa que ya no hablas nada como en el sentido de lo que el mundo dice, no escuchas lo que el mundo oye, no significa que estás aislado en una burbuja, de tal manera que tu vocabulario y lo que observas, lo que escuchas, es solamente lo cristiano. De alguna manera necesitamos estar enterados de lo que pasa a nuestro alrededor. De hecho, vivimos en el mundo. Pero ahora con una mente celestialmente, sobrenaturalmente renovada, ahora procesas, filtras, ahora tú analizas las palabras, las acciones, las actitudes, los valores del mundo. Eso es lo que te permite no ir y no vivir conforme a la corriente de este mundo, porque ahora tienes una nueva corriente, una nueva manera de visualizar, una renovación que no viene de la tierra, viene de arriba. Entonces dejaremos de pensar que el dinero es lo máximo, entonces dejaremos de pensar en el yo-yo, entonces dejaremos de pensar en que la imagen es lo más importante de la vida, entonces dejaremos de pensar en el sueño americano, entonces dejaremos de dejarnos dirigir por nuestros sentimientos, o nuestras opiniones personales, entonces lo de arriba va a controlar nuestro ser, y va a controlar nuestras acciones. No olvides esto, el trabajo de transformación lo hace Dios, es Dios haciendo una limpieza mental en ti y en mí, pero el trabajo transformador de Dios es un proceso en el cual tú y yo debemos de anhelarlo, de quererlo y de hacerlo. Isaías 64.8 dice, nosotros somos el barro, tú el alfarero. Dios le quiere dar forma a tu mente, a tu vida, dejemos que el alfarero trabaje y renueve desde arriba nuestro ser interior, para que nuestras acciones sean lo que Dios quiere que seamos. George Barna dijo esto, la razón principal por la que las personas no actúan como Jesús, es porque no piensan como Jesús. Es simple, ¿verdad? Dejemos que Dios transforme nuestra mente, que haga una renovación total, y te aseguro que tu matrimonio va a ser renovado. La forma que educas a tus hijos, la manera en que ves la vida, va a ser renovada. Dios, renuevame, haz una renovación desde acá adentro, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén.